Cuarto punto del orden del día. Asunto dictaminado por la Comisión de Presidencia, Seguridad, Movilidad y Desarrollo Sostenible. Se propone aprobar la solicitud de desafectación total al Servicio Público de Enseñanza del antiguo Colegio Público Pío del Río Ortega, situado en la carretera de Villabañez, sin número. ¿Se aprueba? Queda aprobado. Ah, perdón, estaba mirando al señor Salavia. ¿Quiere intervenir? Vale, vale, perdón. Señora Soto, un tiempo máximo de tres minutos. No, yo no voy a intervenir porque parece ser que no se puede intervenir en este pleno, pero vamos, me parece que... Señora Soto, le estoy diciendo que si quiere intervenir por tres minutos sobre este tema es el momento de hacerlo. Si no quiere intervenir, pues no interviene, pero no voy a admitir que me eche aquí una bronca a usted. Hasta ahí podíamos llegar. Gracias. Se aprueba el punto cuarto. Nosotros queremos votar en contra. Ah, bien, bien. Se somete a votación. Votos a favor, votos en contra. Se aprueba con 17 votos a favor y 12 votos en contra. No hay despacho extraordinario y entramos en el último punto del orden del día en el que hay tres preguntas que ya les anticipo que una de ellas ha sido rechazada por ser reiterativa con los acuerdos que ya se han debatido aquí en la comisión, que es la que firma la señora Sánchez y tengo un informe de la secretaría que avala esta decisión. Por lo tanto, la primera pregunta es para el señor Sarabia, en el que se interesa por el futuro de las comisiones de investigación. Señor Sarabia. Bueno, preguntamos en relación a la comisión de investigación de Zambrana, que, por cierto, en las conclusiones del Grupo Municipal Popular, aparte de que algunas de las conclusiones son hechos, pues en algunas de las conclusiones se refieren a la propia comisión, que ese no era el objeto de la comisión. La comisión no era un estudio piloto de comisiones de investigación. Entonces, uno de los elementos críticos es el carácter público o secreto o reservado, o como quieran, de las declaraciones. Nosotros preguntamos si realmente, a la vista de lo que ha sucedido, se sigue manteniendo por el equipo de gobierno la idea de que sea con carácter secreto o reservado, o como quieran, las comisiones de investigación. Gracias, señor Sarabia. Señor Enriquez. El Gobierno municipal siempre respetará el ordenamiento jurídico, cumplirá con los deberes exigibles a los cargos públicos, defenderá y protegerá los derechos de las personas y cumplirá con el deber de informar a la opinión pública, como se ha hecho en este caso. Señor Sarabia. Bien, hay comisiones de investigación en todos los ámbitos, parlamentos, ayuntamientos, que son públicas, en las que las declaraciones son públicas. Entonces, nosotros nos parece, que es algo razonable, que es algo viable y que es algo que tiene interés. Y por el contrario, el hecho de que se mantenga el sigilo o el secreto nos parece que crea problemas innecesarios y tensiones innecesarias. Por ejemplo, pondré tres casos. Primero, la declaración. El concejal, que soy yo el que habla, hace una pregunta ritual de arranque a uno de los comparecientes. ¿Cuál fue su intervención? Y el compareciente empieza sorprendentemente relatando una cosa que ni figuraba en los expedientes ni nunca se había hablado de ello, pero que curiosamente era de lo que se había hablado en las comparecencias del día anterior. Entonces, podría ser casualidad, podría ser lo que sea, pero lo que da a entender es que realmente se habían hablado los comparecientes con los siguientes. Y es normal, nada lo prohíbe y además es lógico, ¿cómo se va a prohibir hablar entre ellos? Pero entonces, ¿a qué tanto secreto? Segundo, la filtración. Un día se lee en la prensa que había contradicciones entre lo manifestado por el alcalde y lo manifestado por la señora Vidal. Y sin embargo, hubo muchísima tensión en la comisión y sin embargo hemos visto cómo tanto usted, señor Enríquez, en una cadena de radio estuvo hablando de si se había presentado el recurso antes o después, estaba yo delante, o sea que le oí. Como el propio alcalde, también en otra cadena de radio, dijo que la declaración de la familia confirmaba lo que había dicho él. Caramba, de manera que para aquel secreto, para aquel sigilo. Y tercero, la foto. Como en cualquier reunión municipal que salga algo de la rutina, en la mañana de la primera, bueno y de todas las demás, pero en la mañana de las primeras comparecencias acude la prensa gráfica para cubrir el inicio de las comparecencias. Pero no puede ser. El alcalde había decidido por su cuenta y riesgo que no debía que dar testimonio gráfico de su persona contestando a una comisión que estaba juzgando su actuación. Razón ninguna. Simplemente, el desprecio al trabajo de los periodistas gráficos. No hay ningún argumento racional que avale ese comportamiento, salvo el interés personal del alcalde, el que quería mantener el secreto de la imagen. De manera que creemos que no hay ninguna razón para mantener el secreto y el sigilo de este tipo de comisiones. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señor Enríquez. Sí, con total brevedad. Mire, usted, señor Sarabia, a lo mejor no lo quiere reconocer ante la organización, ante la ciudadanía. Usted votó a favor de estas reglas de juego el día de la Constitución de la Comisión, a propuesta del Gobierno, mía concretamente, y redacté yo ese punto. Y ustedes votaron a favor de eso, de mantener el sigilo debido, porque es nuestra obligación, y compatibilizarlo con el derecho de información. Del equipo de Gobierno propuso que el señor Puente fuera el portavoz de todos nosotros hasta el trámite de conclusiones, y desde el Partido Popular lo hemos respetado. Otros no pueden decir lo mismo. Esta es la realidad. El día de la radio, que fue muy curioso, yo todo lo que dije, así se lo evidencié a quien tuve que hacerlo a lo largo de esa mañana, todo lo que yo dije estaba publicado, todo, y precisamente por unas declaraciones del presidente de la Comisión en su función de portavoz nombrado por todos. Eso es así. Yo no falté en ningún momento en el programa de radio a ese sigilo que nos autoimpusimos y que es exigible a un cargo público en estas funciones. Me gustaría ver cuándo radian ustedes sus comités federales en la calle Olimpiadas o en otro ámbito de la vida de Izquierda Unida. Creo que no lo hacen hasta el día de hoy, que yo no lo conozco por lo menos. Perdónen mi ignorancia si no es así. Y luego que el alcalde haga declaraciones al hilo de unas declaraciones que ha hecho la familia el mismo día de salir de las comparecencias, pues él no ha faltado tampoco a ese sigilo porque él no es miembro de la Comisión. Eso es así de claro. Lo que hay que tener, señor Sarabia, es respeto a los derechos de la gente y a la función de los cargos públicos. Mal empezamos si nosotros nos mutilamos de nuestros deberes de cara al ejercicio de nuestro cargo. Los políticos tenemos que ser responsables, que significa responder de nuestra actuación. Y, sinceramente, los miembros del Grupo Popular lo hemos hecho con total ejemplaridad. Aquí no ha habido ni mordazas, porque no ha habido ninguna, ni rodillos. Teníamos la mayoría absoluta y suficiente para haber negado esta comisión de investigación. Es la primera comisión de investigación que se hace gracias a un Gobierno, porque cuando gobernó el Partido Socialista en esta ciudad, con su apoyo en muchos años, se negaron ustedes a investigar todo. Hay una amplia lista de investigaciones que se hicieron a golpe de oposición cuando ustedes no tenían la mayoría para impedirlo. Y podíamos hablar de muchas dobles dietas del alcalde, el caso del polideportivo Pisuerga, la feria taurina de San Pedro Regalado, que era miniseria, pero maxigasto, gastando el doble de lo que se gasta ahora en toros, juergas en Sevilla comprando toros. Oiga, es que esto lo ha vivido la ciudadanía de Valladolid. Las irregularidades en los fondos europeos en la gestión de determinadas cuestiones. Pérdidas de subvención de conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América. Pérdida de una subvención de más de 90 millones de pesetas, señor Puente. No pérdidas de una expectativa de solicitar una subvención. Pérdidas de dinero aprobado a este ayuntamiento. Podríamos estar así toda la mañana y no acabaríamos. Concesiones caducadas que no exigían ustedes, que la gente las ejercía y no pagaban un duro al ayuntamiento. Todo el día podíamos estar hablando de las investigaciones que se han hecho en esta casa en contra de su criterio, porque no tenían los votos para impedirlo. Señor Enríquez, ha concluido su tiempo.